Y nos visitó de una manera especial y habíamos entonado algunas de estas canciones que quedan como en el olvido, ¿no? Y dijimos, tenemos que hacer algo con esto. No puede quedar así. Y era un poco la excusa para poder darle algunos arreglos nuevos a estas canciones y que las nuevas generaciones conozcan estas hermosas canciones. Y todo excusa para que los corazones de los padres conecten con los de los hijos y de los de los hijos con los padres para que juntos adoremos al Señor y tengamos una excusa para conectarnos más con Él. Ese es el propósito del proyecto. Como les decía Facu, no importa a quien esté cantando lo importante acá es Jesús. Y queremos en esta noche darle el lugar a Él como el centro de todo. Llenas hoy mi corazón con tu presencia Llenas de alegría y paz todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Me amas Tus manos Hacia el cielo Me presento ante ti Hoy mi ser Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Junto a ti Con mis manos levantadas Hacia el cielo Me presento ante ti Me presento ante ti Me presento ante ti Hoy mi Señor Para recibir de ti Para recibir de ti La fuerza y el poder Para vivir Para vivir Junto a ti Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Porque me amas Me amas Llenas hoy mi corazón Con tu presencia Llenas de alegría y paz Todo mi ser Todo mi ser De cualquier necesidad Tú me responderás Porque me amas Pruébame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Pruébame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mí Necesitas ser cambiado Señor Porque todo lo que hay Dentro de mí Dentro de mí Corazón Necesitas más De ti Yo quiero que gobiernes Mi vida Me doy sacrificio A ti Yo quiero que tu ordenes Mi carne Que siempre viva En tu voluntad Yo quiero que tu ordenes Yo quiero que tu ordenes Mi miseria Que siempre viva Que siempre viva Que tu voluntad Quiero ser fiel A ti Señor Quiero ser todo lo que esperas Yo quiero que tu ordenes 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 Y adotación Mi adotación Yo quiero que tu ordenes 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 Gracias por ver el video.